Marvel nos presenta el nuevo equipo de superhéroes y así vivió su premiere en Bogotá. Bienvenidos a la fusión exclusiva de Eterno de Marvel Studios. Artistas, influencers, actores, comediantes, periodistas, creadores de contenido, comunidades e invitados especiales fuimos parte de este tan esperado estreno. La primera función que hacemos nocturna después de la pandemia estamos muy, muy emocionados. Gracias, gracias Rosina por abrirnos este espacio. A nombre de CineColor Colombia, representantes de What is Me. CineColor Company en el país, les damos la bienvenida. Por primera vez en la historia de Marvel, es un placer compartirles que tenemos una heroína sola. Y eso a nosotros nos lleva de orgullo y hoy le agradecemos a Penascol por acompañarnos y compartir también con toda la comunidad Marvel Fans en Colombia. Un abrazo a todos. ¡Universo Marvel Colombia! No hay nada como disfrutar de las películas en el cine. Vayan a ver lo nuevo del universo cinematográfico de Marvel, Eternals. ¿Quiénes son? ¿Videos? ¡Videos! ¡Foto! 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 ¡Foto!